El nuevo 2022 Mitsubishi Mirage es compacto e inteligente, su rendimiento de gasolina te da más millas para ir donde quieres ir sin gastar tanto. ¿Y por qué venir a Foundation 45? Porque tenemos la sala más grande de autos Mitsubishi nuevos en Texas y además tenemos planes para que estrenes uno hoy mismo. Puedes visitar nuestra página web www.foundation45mitsubishi.com para más información.